Y tú que pensabas que yo viviría esperándote Que tú decidías la hora y el día para volver Que yo necesitaba más de ti Pero lo que no sabes tú de mí Que ahora voy y vengo, solamente tengo Olvidarte fue muy fácil Hola, mira que bien me vas sola Nadie a mí me controla Aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora Hola, mira que bien me vas sola Nadie a mí me controla Aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora Hola, yo sé que te va muy bien sola La frontería pasará de moda Y a lo mejor regresas como hola Que la marea atrapa y te devuelve Todo lo que hago me recuerda a ti Las noches en la playa y el invierno en Madrid Y el invierno en Madrid Sé que estando sola es como mejor te vas Pero no quiero Pensar que en nuestra vida nunca habrá marcha atrás Yo así me muero Hola, mira que bien me va sola Nadie a mí me controla Y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora Hola, mira que bien me va sola Nadie a mí me controla Y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora Una, 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 una Ya no te doy ni la hora Una, 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 una Tú pensando que iba a volver Porque crees lo que dicen Que lo que es tuyo siempre regresa Pero no regresé Ya estoy lejos No quedó ni el reflejo Búscame en el espejo Y te apuesto que no me ves No me ves Lejos No quedó ni el reflejo Búscame en el espejo Y te apuesto que no me ves No me ves Hola Mira que bien me va sola Nadie a mí me controla Y aunque me lo pidas ya no te doy ni la hora Hola Ya estoy muy bien sola Y aunque me lo pidas Y aunque me lo pidas Tú no me das ni la hora Baby Una, 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 una No, no, ya no te doy ni la hora Una, 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 una Una, una, una